En las últimas semanas Raven Software Division han hecho cambios muy drásticos en todas las armas de Warzone llegando a cambiar casi por completo 38 armas. Todos estos cambios generan un cambio total del meta en el cual pasamos de tener armas muy tier a tener ahora mismo muchísimas armas muy viables y que de utilizar una a otra no tengamos grandes cambios. Y yo en este vídeo os voy a hablar claramente de todo lo que es el nuevo meta, de qué armas debemos o no debemos de utilizar, qué armas son las que mejor nos van ahí y sobre todo ir actualizando un poquito todo el meta desde mi prisma, desde el prisma del canal que ya sé que he estado desaparecido un mes. Los que me sigáis por todas las redes sabréis todos que es por cuestión de toda la reforma que he hecho que la verdad me gusta mucho cómo ha quedado todo pero aún así también quiero pediros un poquito de disculpas por haber estado tanto tiempo desaparecido sobre todo en estos tres últimos días en los cuales he pospuesto este vídeo tres veces para tener todo testeado, poder hablaros con propiedad, con datos y sobre todo con la experiencia de haberlas probado todas estas armas que vamos a ver en este vídeo. Para que se entienda un poco todo lo que han balanceado este meta me he ideado esta fórmula en la cual vamos a comparar 5 y 5 subfusiles y después vamos a poner los 5 mejores subfusiles rápidamente a Time to Kill. Tenemos la arma guerra, la MP40, la Marco V, la H4 Blixen y la PPSH41 de Vanguard. También aquí estamos viendo la CX-9, la MP5 de Cold War, la Type 100, la Bullfrog y la Owen Gun. Y como ya se ve de una forma bastante sencilla, todas las armas se ven muy parejas a excepción de la Type 100 y a excepción por ejemplo de la Sten también, que no entra dentro de este vídeo porque es que no se piquea absolutamente nada. Y aquí digamos que os tengo comparados los mejores Time to Kill para que veáis que pase lo que pase las diferencias no son tan grandes salvo en el caso de la Type 100. Todas las armas se comportan de una forma muy parecida, la PPSH, la H4 y la MP40, que en momentos una va por encima de la otra y luego está la Type 100 que va siempre por encima en Time to Kill y siempre va mejor de Time to Kill, pero que tiene un cargador muy pequeño y que es un arma muy incómoda para la gran mayoría de jugadores y esto genera que sus tasas de piqueo sean tan tan bajas. Y sí, en todos esos subfusiles estaba la arma guerra que ha sido recientemente reenerfeada, pero que ya os quiero adelantar que sigue siendo viable, aunque de ello hablaremos justo en la clase del arma guerra. Respecto al rango de media y larga distancia os traigo Liena, XM4, Automata, STG y Grau y lo que ha sucedido con el Liena ha sido algo bastante extraño. Es decir, se saca el Liena y en pocas horas ya se le nerfea el rango largo de distancia. El cambio es el que estáis viendo ahora, le han quitado 3 puntos de daño al daño mínimo, con lo cual en su rango a media y larga distancia le han cambiado bastante el Time to Kill. Esto se debe a que ha sido un arma que supuestamente se viene a diseñar sobre todo para buscar que se utilice más a medias cortas distancias, es decir, para buscar que llegue incluso a utilizarse como sniper support. Sin embargo, en la larga distancia sigue siendo muy muy buena opción, con un Time to Kill a veraje de 950 milisegundos y yo os recomiendo personalmente que la subáis. Aunque bueno, este balanceo yo creo que únicamente se debe a que lo que buscan es tener mucha amplitud de arma para que estemos contentos en este final de temporada. También así nos demuestran que cuando ellos quieran tienen todas las armas totalmente balanceadas, porque la verdad es que con ese cambio se balancea mucho. Lo que sucedió es que cuando alguien cogía este arma del suelo estaba reventando muchísimo. También os traigo la comparativa de Cooper, Vargo 52, M41 y M13. Y por último, os traería la comparativa en la cual comparamos los mejores Time to Kill de media y media larga distancia que hay ahora mismo entre todas las armas más piqueadas. Y la Vargo, la XM4, la STG, la Automata y la Cooper serían unas de las opciones más sólidas para jugar en esta última temporada de Warzone 1. Quiero recordar que cuando os hablo del meta absoluto, estamos hablando de las armas que más se han utilizado y que sacamos las estadísticas de webs como VZStats o como Warzone Ranked y demás para saber cuáles son las armas que mayor tasa de piqueo tienen. Por lo tanto, si aquí por ejemplo no ha aparecido por ahora que sí aparecerá una UGM es por el hecho de que está teniendo una tasa de piqueo muy baja. Es decir, es un arma muy buena, muy viable, muy sólida, pero está muy poco de moda como para ser recomendada como armameta. Y ahora vamos a ir con las mejores armas de menos a más con las mejores clases. No sin antes recordarte que por favor te suscribas, que he estado un mes parado debido al cambio de setup. Que me diga si te ha gustado este cambio de setup, si de hecho me ves hasta mejor en la cámara porque se ve. Y que además hoy empezaré un especial ampliable en Twitch.tv barra Creston Games que te invito a que te pases y que todos estos días traeré vídeos del análisis de armas a través de todas las horas y horas y horas que voy a estar jugando a Warzone. Pero en definitiva, que si te suscribes me harás muy feliz. Vamos con la Bullfrog que es uno de los fusiles que entra entre el top 10 de sus fusiles más utilizados últimamente y la verdad es que me sorprende mucho. Yo creo que la Bullfrog es un arma que se está utilizando más, al igual que por ejemplo la Bison pero que no llega a estar entre estas 10 primeras armas, 10 primeros sus fusiles porque es un rayo láser, es un arma bastante cómoda de utilizar. De hecho, para cualquiera de vosotros si utilizáis una Bison vais a disfrutar bastante. En cuanto a esta Bullfrog, es la clase de siempre, silenciador guru, linterna de equipo tigre, culatas, pesnas, empuñaduras, pernas y el cargador ágil de 65 proyectiles. Un caso bastante similar, pero que por características, por estadísticas compite un poquito más es el caso de la M13, que es un arma que es un láser, que es un arma que tiene una comodidad muy buena. La M13 de siempre, silenciador monolítico, tempus de tirador, la mira la que quieras. Yo en mi caso suelo utilizar la mira APX-5 con punto azul, la empuñadura delantera de comando y cargadores de 60 proyectiles. Y vamos a la TAI-100, que es un arma que considero que está demasiado baja en cuanto a tasa de piqueo porque es un arma muy fuerte y aquí os traigo esta setup, que ya os digo que no va a ser la definitiva. En los próximos días, una de las armas que voy a traer 100% es la TAI-100 porque considero que es un arma que puedo daros a todos un puntito extra. Es un arma que para competir hasta tríos, a partir de tríos pues ya no la veo, pues sería la mejor opción desde mi punto de vista como subfusil. Así que indagaré más y os traeré una clase más óptima en los próximos días. Por ahora, id probando esta a ver que tal os va. Veo muy clave llevar la prestidigitación y sí utilizar la munición Russian Sword. El resto de accesorios puede ser que mañana o pasado ya os los traiga totalmente definidos. Respecto a la M2, quiero decir una cosa muy sorprendente y es que ha sido el fusil de asalto con el que más cómodo me he sentido en estos tres primeros días. La verdad es que he vuelto un K debajo, un nivel muy flojo, pero la M2 sí que me ha dado muchísima, muchísima seguridad. Ahora mismo hay el tema de que si tú la llevas con su mira de base y entonces le llevas una empuñadura trasera de control, vas a tener muchísimo, muchísimo más control, sobre todo si eres jugador de mando. Pero bueno, a mí llevar su mira de base me parece un error, puesto que pierdes muchísima, muchísima información. Así que os recomiendo la clase de siempre, el silenciador, el cañón de fuerza operativa, la empuñadura de operador de campo, cargador de 40 y la mira a la que tú quieras. Y perdónase, a partir de ahora vamos más rápido con todas las clases, pero es que no voy a poder deciros todos y cada uno de los accesorios y por qué. Porque es que si no se me queda muy largo y no quiero un medio eterno para la vuelta. La MP5 de Coldwell es un arma en la que se vuelve a confiar, esta es la clase que yo ya os llevo recomendado varias veces, a mí es la que más me gusta, puesto que el cañón de fuerza operativa, a pesar del bufeado rango de daño que tuvo recientemente, no lo veo al final totalmente necesario. En cuanto a la Bargo 52, para mí es una de las opciones más meta como fusiles ahora mismo. Si yo fuera un torneo estaría en mis tres primeras opciones, aunque ahora mismo aquí no lo esté por tasas de piqueo. En cuanto a la Bargo 52, la empuñadura delantera se puede llevar las rápidas pesnas, pero yo recomiendo seguir llevando las pesnas, puesto que el control es brutal. Te da una sensación de que barres a tu oponente. Y vamos a la CX-9, que sí que la he testeado. A mí no me da el rendimiento como para estar aquí arriba, pero que la gente está cada vez confiando más en ella. Es un arma que lo que le veo fuerte es que actúa bastante bien en el rango corto de un subfusil, y que en el rango largo de un subfusil pues actúa bastante bien, también siendo pues una posible incluso sniper support. La setup que yo recomiendo es esta, creo que es la más utilizada además, así que probadla y me decís cómo os va. Con esta CX-9 vamos a acompañar la M4-A1, donde lo único que os quiero comentar es que la gran mayoría de los jugadores utilizan el Callion M16. Para mí el Corvus va muchísimo mejor, sobre todo si lo vas a utilizar en mapas cortos. Respecto a la PPSH de Vanguard me da una sensación de injusticia. La PPSH de Vanguard compite en Time to Kills, sigue funcionando muy bien, lo que pasa es que como no es esa cosa destructiva que había, no se está utilizando. Yo os recomiendo esta clase, os va a ir bastante bien todavía desde la cadera, va a seguir siendo un arma muy confiable y que os dé muy buen rendimiento. También es cierto que para poder apuntar mejor podéis ponerle una culata trasera e incluso cambiarle la empuñadura trasera para tener un poquito más de control en un spray apuntando, pero por el resto la PPSH va muy bien. La Grau, que en su momento fue un arma que por moda subió muchísimo poco a poco, pues se va estabilizando en las posiciones que probablemente sí merezca estar o incluso un poquito más abajo, yo creo que debería estar. En el caso de la Grau, deciros que la setup es la de siempre, silenciador, monolítico, el cañón Tempus Arcángel, la mira, VLK por 3, los que queráis, los que os sea suficiente con una mira de hierro, sobre todo contando que vas a jugar en un mapa corto, le pones el asertático, empuñadura de comando y los cargadores de 60 proyectiles. Otro de los subfusiles que más me ha sorprendido últimamente para bien es la Marco V. Es como que antes de justo yo parar, la Marco V estaba un poquito más floja, ahora ya vuelve a subir, no sé cómo explicarlo, pero la Marco V, amplificador de retroceso, el cañón El Perfecto Lesto y la culata y mérito, el armazón MK6 empuñadura de cinta y los cargadores un poquito a tu decisión, aunque yo te recomiendo que lleves la 64 balas. Es decir, de la Marco V, que esta setup es un poquito más controlable, porque cuando utilicé otras configuraciones que me han pasado, incluso me han pasado chiqui su configuración, lo que sentí es que tenía demasiados botes, tenía un movimiento muy extraño y no quería recomendaros un arma que tuviera ese movimiento. Llegamos a la automata, en la cual nunca especificó su clase, lleva mucho tiempo sin cambiar o sin cambiar excesivamente en sus accesorios y que siempre está ahí, siempre está en un rango medio. Los que jugáis a automata os sentiréis con esa sensación cálida de llevar un tiempo pudiéndola jugar, pues podéis seguirla utilizando porque es un arma que compite. En el siguiente loadout vamos a empezar por el fusil, vamos a empezar por la STG44, que es una de las armas que sí que más compite, que sí que estaría entre las 5 que más compiten ahora mismo en Warzone y que para mí solo hay una cosa que discuto de la setup, esta es la configuración que más utiliza la gente, que es cambiar el foco por ponerle el vital. El control del retroceso con el foco sí que es cierto, que vas a tenerlo un poquito mejor, pero es que el vital te va a dar el mismo time to kill en todos los rancos de distancia de daño y va a ser muy, muy cómodo para ti saber con cuántas balas exactas lo vas a abatir y sobre todo que en un enfrentamiento a un espejo, en un mirror, en el cual tu oponente también lleva una STG, si tú llevas vital, vas a tener un pelín más de posibilidades de abatirlo a él. En cuanto a esta clase de H4, la H4 ya siempre os digo que tengo un millón de clases, o sea que yo cada día juego la H4 de una forma y yo creo que cada uno de vosotros también habréis jugado muchísimas H4. Lo que pasa es que el otro día J-God sube esta clase de H4 que en realidad, sin perder demasiada movilidad, sin perder demasiado strafe, lo que generas con esta H4 es tener muchísimo, muchísimo más control. Así que os recomiendo que probéis esta setup, en la cual volvemos al tope de mano de 1941 y luego le metemos la culata Johnson, es decir, no llevamos la H4 sin culata como siempre. Y llegamos a la carabina Cooper, que esta es la setup más utilizada. Ya os dije, de hecho tenéis el vídeo por ahí, que en la carabina Cooper la gente no aprovecha del todo el control de retroceso que se le puede dar teniendo una agilidad mayor. Así que ya sabéis que en mis últimos vídeos tenéis la clase de la carabina Cooper por si queréis utilizar concretamente la mía. Yo os traigo la que más se está utilizando porque, pues entre otras cosas, si yo he parado un mes, pues digo, pues voy a traer primero un poquito lo que juega la gente. Luego vamos a marcar ya la diferencia con esas clases más afinadas. De todos modos, respeto a la Cooper, os recomiendo que busquéis ese vídeo porque realmente se nota la diferencia. Y el subfusil que más ha salido beneficiado de todos últimamente es la MP40. Como la MP40 estuvo muy rota en su momento, se le metió un nerfeo fuerte, pues no se le ha vuelto, pues digamos, a bajar de escalón. Y entonces lo que sucede es que la MP40 va subiendo y subiendo y subiendo a través de los nerfeos del resto de subfusiles. Tal vez sea la mejor opción o la opción más cómoda ahora mismo para jugar en Warzone. Y la clase que te recomiendo es esta, en la cual vamos a llevar el armazón MK6, la culata plegable y la empuñadura trasera de tela como accesorios para generar un mínimo control. Después vamos a llevar el cañón de 189 y el amplificador de retroceso. Y llegamos a las armas más jugadas, es decir, a lo que sí sería teóricamente el meta, pero quiero recordaros que ha recibido esta arma guerra. Un nerf hace cuestión de 24 o 30 horas, en el cual se le cambian dos puntos de daño al daño mínimo. Esto significa que el arma guerra, a partir de los 15 o 16 metros, empieza a hacer mucho menos daño que antes. Sin embargo, sigue siendo una opción que podéis utilizar aunque yo creo que ahora sí que sí, la tasa de piqueo va a bajar porque sí que se nota un poquito más esa diferencia en ese rango de daño. Además, muchos me discutiréis concretamente esta setup, es decir, muchos de vosotros vais a querer llevar el cañón y mérito o el boti para tener un cañón más largo, puesto que este cañón ha sido nerfeado. El caso es que esta sigue siendo la setup que a mí más confianza me da, la que mejor me va, y por eso os la traigo, porque de hecho a mí ayer, aún ayer, me estaba rindiendo perfecto, solo que en alguna melee a 15 o 20 metros, pues sí que notas un poquito esa desventaja. Y el fusil que está pasando por encima de todos, tranquilamente, es de XM4, sobre todo porque es un fusil que está dando un control muy bueno tanto en el ratón como en el mando, es decir, tanto para unos jugadores como otros, y eso genera que su tasa de piqueo cada vez vaya más para arriba. La clase viene a ser la de siempre, pero lo mejor es que mientras estéis viendo o cambiando los accesorios, recordaros que estoy todos los días en directo a partir de las 9, 9 y media de la noche, estos días a partir de las 8, incluso antes, porque estoy de especial, en Twitch.tv.arra CrestonGames, que te invito a que te pases, que después de esto, se viene un pequeño bonus track ahora de un par de clases, pero que te dejo sobre todo, en el comentario fijado, un enlace al Telegram, donde somos casi mil miembros, hemos bajado un poco este último mes, porque como no he estado, así que si volvemos a llegar a ser esos mil miembros, por mejor que mejor, donde escribes barra y el arma, y te dice la clase que debes utilizar, o la clase mejor en mi consideración. Y que si no digo esto, me matan, que también estoy en Instagram, en arroba CrestonGames, que si te quieres pasar, pues genial. Pero lo prometido es deuda, para los que habéis aguantado ese mínimo span, pues deciros este bonus track. No es el meta ahora mismo de su fusil y fusil, ahora mismo es un meta totalmente abierto, donde las ametralladoras ligeras se pueden utilizar, donde los snipers, poco a poco, vuelven, pero de eso hablaremos más adelante. Yo os traigo aquí una clase de la Willy, que la verdad me gusta muchísimo, que sea una de las armas que más utilice en los próximos días. Y también os traigo una clase de la UGM, que mucha gente, por ese pequeño nerfeo, a ver si os lo pongo en pantalla, que ha pasado estos días, pues tal vez la esté dejando de utilizar. Sigue rindiendo increíblemente bien, y son dos armas, con las cuales vas a disfrutar muchísimo. De hecho, seguro que te va a gustar haber visto estas dos clases, para probarlas. Muchísimas gracias a todos, ahora volvemos con ese vídeo diario. Recordad otra vez, que estoy especial, lo he dicho tres veces, y nos vemos en el siguiente vídeo.